Está bien, dale, está bien, está bien, dale, dale Fuerte, dale, dale, un poquito de cuidado, dale Fuerte, fuerte Dale, dale Un poco a este lado, un poco a este lado Fuerte, fuerte Dale, dale, dale 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 Dale, ya pasó, dale, ya pasó Dale, dale, dale Dale, está bien, está bien, está bien Cerrate un poco, cerrate Ahorita, ahorita Cerrate Cerrate Cerrate, cerrate Dale, dale, dale Está bien, está bien Un poquito, cerrate, cerrate Dale, dale, dale Dale, 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 dale Cerrate 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 Cerإ Cerate Cerrate Cerrage Cerrate ¿Estás listo?